Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Me serví con una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba Me serví con una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Me serví con una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Me serví con una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba